La vía antigua Loja-Catamayo tiene un tránsito regular de usuarios todos los días a pesar de que su condición es preocupante, porque la mayoría de los tramos presentan serios inconvenientes. Los conductores deben realizar maniobras para evitar posibles daños a los automotores o lo que es peor aún, de sufrir accidentes de tránsito. La circulación por la vía antigua debe ser a un límite prudente. Su topografía y estado deplorable podrían generar consecuencias. Desde el estado actual que presenta la vía antigua Loja-Catamayo, hay ciertos trayectos que sin duda alguna lucen impecables, pero algunos tramos significan verdaderos desafíos para los conductores que diariamente transitan por esta importante arteria vial, que si bien es cierto las autoridades correspondientes han anunciado intervenir de manera oportuna, pero hasta que esto suceda, la condición de la vía antigua Loja-Catamayo todos los días se empeora. El tiempo de vida útil sumado a la falta de mantenimiento ha originado daños severos en la carretera, que a pesar de ser alterna, es una de las que mayor circulación registra en determinadas temporadas del año.